¿Cómo están queridos niños? Estoy contenta de poder estar con ustedes en esta linda mañana de sábado. Agradecidos a Dios porque Él nos cuida y nos ama siempre. Esta mañana vamos a terminar de estudiar acerca del Templo de Salomón. Para empezar nuestra clase vamos a cantar el cantito que estuvimos aprendiendo el sábado pasado. ¿Lo recuerdan? Salomón era un rey sabio. Salomón fue un rey muy sabio, era el hijo de David, hizo construir el templo para orar a Dios así. A Jerusalén llegaron de países muy escanos los mejores arquitectos y en el templo trabajaron. Salomón fue un rey muy sabio, era el hijo de David, hizo construir el templo para orar a Dios así. Y fue el templo más hermoso que se pudo contemplar. Salomón era un rey justo y su pueblo vivió en paz. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos reconocer que Tú eres nuestro Dios, que Tú eres nuestro Creador. Gracias porque nos amas, nos cuidas y nos protege siempre. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Saben, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, pero en el mundo existen diferentes tipos de personas. Miren, aquí yo tengo algunas personas que viven en diferentes partes del mundo y estas personas se visten diferente que nosotros. Algunos tienen, miren, diferentes vestidos que nosotros usamos. Algunos, miren, usan la ropa diferente a nosotros. Hay niños que son de diferentes colores, diferentes países, diferentes costumbres. Pero saben que hay algo muy bonito en todo esto, que a pesar de que seamos diferentes, a pesar de que vivimos muy distantes los unos a los otros, en todos los países adoramos al mismo Dios. ¿No es eso bonito para ustedes? ¿Saben? Si ustedes, por ejemplo, van a la China, en la China los niños cantan los mismos coritos que nosotros cantamos. Si vamos a Francia, en Francia los niños aprenden el mismo versículo de memoria que nosotros aprendemos. Cantan los mismos coritos. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. No importa de qué color seamos, no importa cómo nos vestimos, somos una familia. Es conocido como la familia mundial, la familia adventista mundial en todas partes del mundo. Este sábado nosotros vamos a aprender que adoramos con la familia mundial. Hay un corito muy conocido que nosotros lo cantamos en español. Es Cristo me ama. Vamos a cantar la primera estrofa y el coro y lo vamos a cantar en español. Dice, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así, ¿saben? En Estados Unidos y hay otras partes del mundo donde se habla el inglés. Y en inglés también podemos cantar el mismo corito. ¿Quieren tratarlo? Vamos a tratar de cantarlo en inglés, ¿ok? Dice, Jesus loves me, tells I know, for the Bible tell me some, little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tell me some. Oh, me gustaría pedirte que busques estos coritos en otros idiomas y los trates de aprender. ¿Ves que en todo el mundo tenemos nosotros una familia mundial y todos adoramos al mismo Dios? ¿No es maravilloso? Sí, ¿verdad? Mira lo que yo tengo aquí. Aquí yo tengo el arca del pacto. Me gustaría invitarte para que tú puedas hacer el arca del pacto en tu casa. ¿Sabes? Vas a necesitar una cajita que tenga tapita, una cajita rectangular que tenga tapita y lo vas a forrar por afuera y por adentro con un papel dorado. Si no tienes papel dorado, lo puedes pintar con amarillo, ¿sí? En la tapita también. Adelante, adentro y afuera. Ok, aquí arriba de la tapita hemos hecho dos ángeles. Puedes dibujar o puedes ir a nuestras páginas y poder imprimirlo para que tú lo puedas hacer. Y le hemos pegado aquí arriba de nuestra arca del pacto. En el arca del pacto había tres cosas. ¿Quieres saber cuáles eran? Mira, estaba el maná, un poco del maná que Dios les dio a los israelitas en el desierto. Está la vara de Arón que floreció. También está aquí en el arca del pacto. Y están los diez mandamientos. Estas tres cosas están dentro del arca del pacto. Cuando Salomón terminó de construir el templo, el arca del pacto fue llevado al templo. Eso lo vamos a estudiar ahora en el repaso de nuestra historia. Aquí yo tengo un plano del templo de Salomón. Ustedes recuerdan las partes que había en el santuario, ¿sí? En el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estas partes también están aquí en el templo de Salomón y lo vamos a repasar. En nuestra historia bíblica de hoy estamos estudiando del templo de Salomón. El templo de Salomón estaba terminado. El rey Salomón estaba muy contento y su corazón estaba rebosando de alegría porque podía tener el lugar para adorar a Dios. ¿Saben? En el templo había el altar del holocausto. Aquí, cuando el templo de Salomón fue terminado, ellos ofrecieron sacrificio a Dios. Mataron muchos corderitos, muchos güeyes. En el altar del holocausto, mataban corderitos porque tenían que hacer un sacrificio para pedir el perdón de los pecados. ¿Sí? En la mañana y en la tarde se hacían estos sacrificios. ¿Por qué nosotros no hacemos sacrificios hoy? Porque Jesús ya murió por nuestros pecados. Y por eso ya no lo hacemos ahora. Ya Jesús murió por tus pecados y por los míos. También está la fuente de agua. Donde los sacerdotes, después de hacer los sacrificios, se lavaban las manos y los pies para poder entrar al lugar santo. Ahora, ¿quieren conocer el templo de Salomón por adentro? Vamos a conocerlo. Voy a mover un poquito aquí para que ustedes puedan conocer por adentro. Vamos a mover acá. El templo de Salomón, ¿recuerdan con qué fue hecho? Con madera de cedro y estaba todo con oro. ¿Sí? Miren, aquí está una parte del templo. El techo era de oro. Las paredes de oro. Habían grabado en la madera ángeles, palmeras. Pero todo esto estaba recubierto en oro. Esta es la parte de la pared del templo. En el fondo habían puesto unos ángeles grandes que sus alas se tocaban uno con otro. Vamos a ver un poquito más de este templo. Miren, aquí en el templo de Salomón, para los dos lados de las paredes, como ya vimos en el otro lado, están las palmeras y los ángeles. Pero aquí había en el lugar santo, estaba la mesa de los panes de la proposición, igual que había en el santuario. También estaba el altar del incienso. Y había diez candelabros, cinco a cada lado, que siempre había luz. Ahora ya estaba terminado el templo, pero faltaba algo para la dedicación. Y es que iban a traer el arca del pato, de la casa de Obed-edón, donde había sido guardado por muchos años. Entonces trajeron el arca del pacto. Vamos a ponerlo aquí nuevamente. Miren, trajeron el arca del pacto y lo pusieron en la parte de atrás del templo. En la parte de atrás iba a ser el lugar santísimo. Sí, ahí lo pusieron. Era el lugar más sagrado del templo de Salomón. Vamos a taparlo. Y aquí está nuestro templo. Qué bonito, ¿verdad? Por adentro era un templo muy hermoso. Vinieron muchas personas. Los jefes de cada tribu de Israel estaban presentes para la gran dedicación del templo de Salomón. Todo muy bonito en el templo de Salomón. ¿Ustedes recuerdan lo que había dentro del arca del pacto? ¿Sí? Ah, vamos a repasarlo una vez más. Dentro del arca del pacto había el maná, estaba la vara de Aarón, y también estaba la tabla de la ley, que había pasado más de 400 años que Dios escribió la tabla con su mismo dedo. Los diez mandamientos estaba aquí en el arca del pacto y esto lo pusieron en el lugar santísimo. ¿Saben? Vinieron músicos para cantar en la dedicación del templo. Habían trompetas, habían símbolos, habían arpas que tocaban para alabar el nombre de Dios. Cuando de repente pasó algo inesperado. ¿Saben qué pasó? ¡Ah, del cielo bajó una nube! Y esta nube se paró ahí, delante del templo de Salomón. Salomón se puso muy contento. ¿Saben por qué? Porque esto significaba que Dios estaba aceptando este lugar para que lo adore. En ese momento, Salomón se puso de rodillas y alzó los brazos al cielo y empezó a orar. ¡Oh, Señor Dios Israel! No hay otro Dios más grande que tú, ni en el cielo, ni en la tierra. Tú cumples tus promesas. Muestras amor eterno a todos los que te obedecemos. Para este templo, de día y de noche, Salomón dijo, escucha Dios nuestras oraciones que vamos a hacer a ti desde este lugar. Si alguna vez el pueblo de Israel es derrotado porque no te obedecieron, y ellos vienen aquí y te piden perdón, Señor, por favor, acéltalos. Haz que ellos puedan volver su corazón hacia ti. Perdona, Señor, sus pecados, decía Salomón. Perdona cuando ellos te piden perdón. Este pueblo, Señor, es especial para ti, porque tú los sacaste de Egipto y tú los has protegido siempre. Así oró Salomón. Y cuando Salomón terminó su oración, él dijo una bendición para los israelitas. Salomón dijo que todos los israelitas, el Señor es nuestro Dios, así como lo fue para nuestros antepasados. Dios ponga el deseo en cada uno de nuestros corazones para poder adorarlo, servirlo y obedecerlo. Que todo el mundo sepa que el Dios del cielo es el Dios verdadero al cual nosotros adoramos. Los israelitas junto con el rey Salomón ofrecieron sacrificios a Dios. Esta fiesta duró 14 días. Todos estaban muy contentos y agradecidos a Dios. Salomón, después de 14 días, envió a los israelitas a su casa, diciéndole que Dios iba a estar con cada uno de ellos. Todos en su corazón tenían mucha alegría. Esta celebración nunca la iban a olvidar. Y ellos lo iban a contar de generación en generación para que todas las personas conozcan quién es el Dios verdadero. ¿Saben? Nosotros ahora no tenemos el templo de Salomón, pero cada uno de nosotros asistimos a una iglesia. Y debemos recordar que cuando vamos a la iglesia, adoramos a Dios junto con nuestra familia mundial. Somos una familia muy grande y todos adoramos a Dios. Vamos a repasar el versículo de memoria de este sábado. Me gustaría invitarte que tú puedas dibujar un mundo. Miren, aquí yo tengo un mundo que representa todas las naciones que vamos a adorar a Dios. Y en cuatro corazoncitos podemos escribir nuestro versículo de este sábado que dice todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Sí? En Apocalipsis 15, 4. Lo repetimos. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Apocalipsis 15, 4. Lo repetimos otra vez. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Apocalipsis 15, 4. Ahora vamos a buscar nuestra Biblia. Vamos a buscar en nuestra Biblia la figura de este sábado para ver nuestro versículo de memoria. Aquí está. Para todos los pueblos. Como dice nuestro versículo. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Apocalipsis 15, 4. Y estamos aprendiendo que adoramos a Dios con la familia mundial. La familia de la iglesia mundial. Muy bien. Vamos a buscar ahora en sus Biblias. ¿Sí? Vamos a abrir aquí la Biblia y vamos a buscar. Muy bien. Aquí está. Vamos a pegar nuestro versículo de memoria que dice. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Y está en Apocalipsis 15, 4. Y estamos aprendiendo que adoramos a Dios con la familia de la iglesia mundial. Muy bien. Allí nosotros tenemos nuestro versículo y mensaje de este sábado. Este sábado estamos aprendiendo que adoramos a Dios con la familia mundial. Ahora, ¿cómo podemos hacer para adorar? Yo tengo aquí unas tiritas. Por ejemplo, miren, cuando nosotros estamos ayudando a otras personas, estamos adorando a Dios. Vamos a hacer una cadeneta. Voy a ponerlo aquí. ¿Cómo es otra forma de nosotros poder adorar a Dios cuando estamos cantando? Vamos a poner nuestra cadeneta y lo vamos a cerrar. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros para adorar a Dios? Cuando oramos, también estamos adorando a Dios. Vamos a poner esto en nuestra cadeneta y vamos a terminar de hacer. Otra forma de adorar a Dios es que seamos reverentes en la iglesia. Vamos a ponerlo aquí en nuestra cadeneta. Miren cómo está quedando de bonita nuestra cadeneta. Ustedes pueden poner más cosas también. Ah, adoramos a Dios cuando nosotros tomamos buenas decisiones. También estamos adorando a Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia y oramos cada día, Dios nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y de esta manera nosotros estamos alabando a Dios. Cuando nosotros obedecemos a papi y a mami, es una forma también de adorar a Dios. Está creciendo nuestra cadeneta, se está haciendo cada vez más grande. Vamos a ponerla aquí. Cuando hacemos culto en la casa, también estamos adorando a Dios. Estamos mirando diferentes formas cómo nosotros podemos adorar a Dios. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia, sí, cuando se aprenden los versículos de memoria, cuando repasan su historia, están adorando también a Dios. Miren qué bonita está quedando nuestra cadeneta, cada vez un poquito más grande. Y aquí yo tengo, cuando nosotros asistimos a la iglesia cada sábado, también estamos adorando a Dios. Si por alguna razón no estás asistiendo a tu iglesia, pero están por Zoom, también ustedes están adorando a Dios. Miren cómo está quedando nuestra cadeneta. Qué bonita, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna otra manera de adorar a Dios, los invito a seguir poniendo su cadeneta para hacerla más grande. Muy bien. Esta mañana estamos aprendiendo que adoramos a Dios con nuestra familia mundial. Todos en el mundo somos una familia. Y para terminar, vamos a cantar el cantito, la familia de Dios. Sí, vamos a cantarlo. Qué feliz, qué feliz, la familia de Dios. Todos somos hermanos en el Señor. Grandes y chicos, no importa el color. Somos una familia, la familia de Dios. Soy feliz, soy feliz, porque estoy en la iglesia de Dios. Me limpió con su sangre mi Salvador. Cristo me guía al hogar celestial. Somos una familia, la familia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Pertenecer a la familia de Dios. Y recordemos que como familia estamos adorando a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permites poder estar en tu familia y adorarte junto con toda nuestra familia mundial. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.